Durante más de 20 años las organizaciones de suboficiales y soldados veteranos venían reclamando los beneficios a los que sí tenían derecho los oficiales veteranos, facilidades de créditos de vivienda, apoyo a la educación de ellos y sus hijos y atención en salud para ellos y para sus familias, entre otras prerrogativas. Suboficiales y soldados sentían que habían luchado con la misma intensidad que los oficiales en la defensa del país sin obtener nada a cambio. Según ellos, el Estado los tenía olvidados. Fue por ello que el gobierno del presidente Iván Duque presentó al Congreso y luego firmó la Ley 1979 de 2019, o Ley del Veterano, para que todos los exuniformados tuvieran los mismos beneficios sin importar los rangos. La ley, cuya reglamentación fue firmada el 10 de octubre de 2020, les brinda a los suboficiales y soldados veteranos determinados beneficios, como facilidades para el acceso a educación de ellos y de sus hijos, especial atención en salud, descuentos en transporte público y entrada gratuita a eventos culturales. Sin embargo, el gobierno del presidente Duque no avanzó mucho en poner en marcha la ley, tanto que la ley todavía no ha salido del papel. Con motivo del Día del Veterano, celebrado el pasado 8 de octubre, el presidente Gustavo Petro se comprometió ante los veteranos a hacer la realidad.